El liderato de carrera han penalizado a Gran Bretaña y a Australia Había, me había parecido que nadie se haya saltado, pero sí, Gran Bretaña y Australia que deberán ponerse detrás del barco español que ha sido el último en tomar bien la salida así que el drama para Gran Bretaña y drama para... y a Australia y a Australia los dos de los gallos de esta competición penalizados para ponerse detrás del barco español Vamos a por la primera huella Entra parte en primera huella, tiene derecho de paso ¡Hace bien! ¡Cantan de la tierra! ¡Esa!